Esto es Crónica al Momento. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que la Secretaría de Hacienda suspendió la entrega de recursos federales convenidos para ese estado. Esto aseguró debido a la investigación por peculado emprendida por el gobierno estatal en contra de funcionarios encabezados por el exgobernador César Duarte. Es evidente que hay una intención de estrangularnos económicamente desde el presupuesto, dijo Corral en conferencia de prensa en la capital del país. Señaló que en diciembre del año pasado Hacienda comprometió convenios por 700 millones de pesos para el saneamiento financiero de ese estado, los cuales fueron suspendidos tras la detención de funcionarios acusados de corrupción. La Secretaría de Hacienda le respondió al gobernador Javier Corral. Aseguró que todos los recursos que por ley corresponden a las entidades federativas son transferidos en tiempo y forma con mecanismos transparentes. Indicó que esto se hace en cumplimiento cabal de la Constitución y diversas leyes, entre otras, la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sostuvo que la programación, presupuestación y ejecución del gasto público se realiza con estricto apego al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 de la Constitución. No atiende a situaciones electorales ni está sujeta a partido u organización política alguna, asegura Hacienda. El coordinador de la campaña del precandidato José Antonio Mid, Aurelio Nuño, denunció que el exsecretario general del SEM del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien se haya preso en Chihuahua, está siendo torturado. Se busca que involucre a funcionarios como Luis Videgaray y dirigentes nacionales del PRI en actos de corrupción. ¿La tortura, dijo? Consiste en que funcionarios carcelarios lo amenazan con transferirlo a zonas de alto riesgo del penal donde está detenido. Entretanto, el abogado del exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que este, Beltrones, ya obtuvo un amparo para evitar ser detenido. El canciller Luis Videgaray instruyó al cuerpo diplomático y a los trabajadores de la dependencia a su cargo mantener neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral de julio próximo. Inauguró la reunión anual de embajadores y cónsules. Quiero ser absolutamente claro respecto a la postura que deben tener las embajadoras y los embajadores, los cónsules y todos quienes integramos la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si bien como ciudadanos tenemos derecho pleno a tener preferencias políticas y militancias, como miembros de la diplomacia mexicana nuestra obligación legal y moral es la absoluta neutralidad, dijo Videgaray. Síganos en www.cronica.com.mx Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.